Bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana Cabronas, pásale, pásale, que no hay mucha gente, no hay muchos carros, no hay muchos vaqueros, no hay muchas vaqueritas. ¿Verdad flaco que hoy no? No, cabronas, no hay. Padre santo, se pasan del calzón. Esta la agarré en México, Michoacán y tenemos la de Jalisco. Aquí tenemos la de Jalisco y aquí tenemos la de Michoacán. Ustedes díganme de dónde soy. Estoy sorprendida porque no hay mucha gente, cabronas, y la otra vez sí había gente. El carro sigue perdido, ¿verdad flaco? El carro sigue perdido, cabronas, nomás que nosotros habíamos comprado ya los boletos antes de que nos pasaran eso del carro. Entonces le dije al flaco, ¿quieres ir? Porque la verdad yo no quería venir por lo mismo porque pues quiero estar en mi casa, pero ya habíamos comprado los boletos y aquí andamos, cabronas. Entonces espero que disfruten de este video y ya lo metemos, flaco, ¿no? Y que lo roben la troca, cabronas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cabronas, ¿quieres enseñar tu camisa, flaco? No hay mucha gente. ¡Uh, el flaco! ¡Ah, flaco! Cabronas, miren, no hay mucha gente. ¡Mmm! ¡Uh, hay caballos, puercos, toros! ¡Miren, cabronas! Sí, miren, está haciendo un frillo, cabronas. ¡Miren, cabronas! ¡Miren, cabronas! ¡Miren, cabronas! Mi cinto. Estoy usando la camisa, dice Ochoa, las botas y mi cinto, bueno, del flaco. Ok, cabrona, estoy esperando al flaco que salga del baño. Vamos a entrar aquí y acá están los baños. Es la primera vez que me meto aquí y yo les voy a enseñar cómo se mira, cabronas. Me acabo de tomar una foto con una seguidora. Es la primera vez que yo me meto aquí porque siempre los bailes están afuera. Ay, me miro, me puse mucho iluminador y me miro un poco chistosa, ¿eh? Asociación. Ah, está vendiendo cosas. Ahí está el chota y ahí qué madres. Ahí está la banda. Venden cosas, comidas, chicharritos, todo. Churros. ¡Miren, cabronas! Ahí se vende. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Vamos a empezar adelante, cabrón. ¡Eso! ¡Miren, cabronas! Hay mucha parrita, no puedo grabar todo. Cabronas, agarramos sillas. Cabronas, el blanco se tomó fotos con el muchacho que le gusta jibetear. Y le dio vergüenza al blanco. Vamos a grabar al señor de las chabrita. ¡Miren, cabrona! ¡Miren, cabronas! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya me burlé porque ando acá en otra parte? Aquí en Monroe, Washington, ¿sí es que? Estaré con las tres comunidades y esperamos a la última. Vamos a darle comienzo a este espectador, los regigramos. ¡Ay, qué bonito caballo el blanco! Todos los caballos son bonitos, cabrón. Nosotros los jinetes no te pedimos favores imposibles. Solamente que imploramos nos des valores y destrezas. Para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos, donde arreglamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida. Dile que tú quieres que el vamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, queremos pedir con el demente que llegando el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y... ¡Para besar el medallante de tu monta! ¡Nada por buenas y que viva el calentado mexicano! ¡Ah! ¡Viva México, cabrónas! ¡Suscríbase y deje su like, por favor! ¡Ah! 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 ¡Venimos a comer tacos porque se me está subiendo las puti cervezas! ¡Uy! ¡Dobiseta! ¡Cuatro tacos! ¡Ya tenemos muchas cervezas! ¡Ya tienes que agarrarte la próxima! ¡Ya no voy a tomar cabrona! ¡Taco! ¡Los tacos! ¡Los tacos! ¡La doña atrás! ¡Ándame en chinga! ¡Acabo de conocer una de mis seguidoras! ¡¿Y de dónde son?! ¡Arriba Jalisco! ¡Una mujer! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Dice que trae tantos amigos! ¡Los tacos! ¡¿Qué le vas a decir?! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Oә! ¡Aaah! ¡Ea! 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 ¡Andan bravas las seguidoras cabronas! Ah, están muy drogas. Me quieren empedar, pero no me empedan. ¡Cabronas, cabronas! ¡Eh, eh, 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 cabronas! ¡Cabronas, cabronas! ¡Cabronas! ¡Puedo que para todos los sentados! ¡Me oír! ¡Esto es la Vikings! ¡Sí! ¡Aquí estás! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Muy bien cruda. Como pueden ver. Eso síguense. ¡Ay no, cabronas! ¿Qué les puedo decir? Me la pasé a toda madre. Lo malo que no les pude grabar mucho, pero sí grabé mucho en el Facebook. Bueno, más o menos. Conocí seguidoras, me la pasé. Qué bonito, cabrón, hay muchas seguidoras mías que tomaron fotos. Seguidoras que ni conocía, gente que se me arrimaba, niños, jovenilios. Me la pasé a toda madre. Ya tenía mucho tiempo que no me había pasado así. Las muchachas que están en los videos, las conocí allí. Yo no las conocía. Ellas son seguidoras de Tequila Jalisco. Saludos a Tequila Jalisco. Señores, se tomaban fotos conmigo. Me la pasé muy bonito. A pesar de que todavía el carro del flaco sigue robado, ¿eh? El flaco sí se puso pedo. Yo me puse peda, pero luego se me bajó porque comí tacos. Ahí se ve en el video que comí tacos porque yo tenía que manejar. Entonces ya no quería tomar porque si tomaba no iba a poder manejar. Y a mí al principio estaba tome y tome. Porque a veces ya tiene mucho que no tomo mucho. Pero ya cuando oye la banda, estás de ambiente, andas en los toros, vámonos. Pero sí, cabronas, me la pasé a toda madre. Lo malo, cabronas. Es que ando manejando, cabronas. Voy por menudo porque andamos bien crudote. Bueno, a mí casi no se me... No me duele mucho la cabeza, cabronas. Y eso que tomé un chingo. Bueno, lo que pasa, cabronas. Ya ven que el flaco le gusta mucho ver. Miren, los otros casi no salemos mucho. Yo casi no salgo mucho. Hasta la vecina, mire, cabronas. Yo fui al jaripeo porque el flaco le gusta ver los jaripeos. Y sigue a los jinetes que iban a estar ayer en ese evento. Les voy a platicar cómo son las cosas, cabronas. Un muchacho que se llama El Ratón. Le dicen El Ratón. ¡Saludos! Él es un jinete y es de Jalisco. Yo lo miré entrar porque el flaco dice, ¡Ira, ira! Ahí está El Ratón. Porque el flaco se emociona. Porque son gente que ven en los videos. El muchacho hace videos y bla, bla, bla. Y yo me levanté, pero no lo grabé, cabronas. Yo me levanté y le dije que... Entonces, cabronas, le dije al muchacho, ¿sabes qué? Mi esposo le gusta ver muchos tus jineteadas y todo eso. Y le dije, ¿te puedes tomar una foto con mi esposo? ¡Ah, luego, luego! El muchacho, cabronas, bien sencillo, bien humilde. Miren, cabronas, con esto les digo todo. Hay gente bien pinche mamona, cabronas. Lo que yo más odio de una pinche persona es que se crea la gran cagada cuando aquí en este mundo todos estamos parejos. No importa si tú tienes 20 seguidores, 2 millones, 15 millones de seguidores. Tú nunca eres más que nadie. Nunca. Fíjese cómo son las cosas. El muchacho se tomó la foto, el flaco bien contento y el flaco me regañó, cabronas. Me dijo, ¡ay, ¿por qué le andas diciendo? Me dio vergüenza porque el flaco es así como bien penoso. Le dije, ¡a la chingada, flaco! Siempre lo ves en los videos y nunca lo has visto en persona. Le dije, y yo... Yo quería decirle, porque si yo no le decía, el flaco no le iba a decir, cabronas. El flaco es muy penoso. Él nunca le hubiera dicho, ¿te tomas una foto conmigo? Porque no, yo ya lo conozco. Entonces yo dije, yo le voy a decir que se tome una foto con el flaco. Le voy a poner el chongo a todo lo que da, ¿eh? Entonces, cabronas, ya después... Uno de los jinetes es... El flaco lo conoce porque es como cerca de su pueblo. Cerquitas de su pueblo, cabronas. Y el flaco quería hablar con él, saludarlo y tomarse foto. Fíjese cómo son las cosas. El ratón, el jinete, se tomó fotos con el flaco. El muchacho llegó, el que es del pueblo del flaco, y yo le dije... Mira, el flaco me dijo, mira, mira, ya llegó, ya llegó. Y yo miré al flaco que se emocionó porque, pues, imagínate, estás en Estados Unidos y ves un paisano de tu pueblo o cerca de ti que tú lo conoces desde muy chico. Y ya el flaco le habló, el flaco sí le habló porque lo conoce. Bien mamón, cabronas, el muchacho. El flaco apenita se iba a hablar con él y el muchacho le dice... ¡Ahorita vengo! Ay, así bien mamón, cabronas. Padre santo. Dice mi amiga, la que trabaja en la tienda, ¿todavía andas peda? Le dije, no, ya anda huyendo a la jala. Entonces, cabronas, el muchacho se portó, se portó bien feo, se portó bien mamón, cabronas. O sea, son vatos que se creen mucho, nomás porque hay gente que los admira porque son buenos jinetes. Y la verdad que ese muchacho, yo nomás lo miré que le hizo eso al flaco y cuando tú le haces algo al flaco, me lo estás haciendo a mí. Y la verdad que... Y el otro muchacho, no, cabronas, hasta se acercó otra vez a platicar ya después que había acabado la torreada, como le quieran llamar. ¿Cómo ven, cabronas? Y yo, cabronas, en lo personal, tengo muchas seguidoras. Eso no me hace más que nadie. Yo solo hago videos. Es lo único que yo hago porque me gusta hacerlo. Amo lo que hago porque amo a mis seguidoras, las que me quieren de verdad. Y muchas seguidoras me pidieron fotos, cabronas, y yo no me porté mamona. Había... Porque yo estaba en un lugar de VIP y muchas andaban abajo, andaban arriba. No se podían meter porque tenías que tener aquí un brazalete. Y una muchacha... Una señora me dijo... Me dijo que sí, que quería platicar conmigo. Y yo estaba hablando. Tenía cáncer, dice. Le dije, ¿Cómo le está echando ganas? Le dije, ¿Se quiere tomar una foto? Y la señora me dice, es que no puedo entrar. Ahorita yo me bajo. Y luego otra muchacha también, su esposo, igual, cabronas. Me dijo que su esposa le gustaba verme. Y me dijo que sí, me podía tomar una foto. Y otra vez, pues no me puedo meter. Pues yo me bajo y me iba a tomar fotos. Porque una cosa es ser muy agradecido con la gente que te apoya y te aprecia. Hay gente que se cree mucho y ni pinche foto y bien mamona, cabronas. O sea, la gente todavía se te arrima y se está tomando la molestia de querer tomarse una foto contigo y luego todavía para que te portes mamona. ¿No? Yo por eso, cabronas, en el baño, afuera del baño, que me preguntaban que si yo hacía videos, todo eso, cabronas, todo eso, yo lo agradezco porque si no fuera por la gente que me sigue, en realidad yo no estuviera haciendo lo que hago. Mínimo, si quieren una foto o platicar un ratito, abrazarme, yo con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar muy agradecida con la gente que me sigue y eso es lo que yo aprendí ayer, cabronas, que no toda la gente es humilde. Hay gente muy mamona, como les digo, si yo hubiera sido mamona, yo le hubiera dicho a mis seguidoras, pues no me puedo salir, no me voy a tomar foto, pero no, cabronas. Si me querían con foto, yo me tomaba foto. Les decía, voy a cobrar, pero estaba jugando y se siente bonito que te quieran, pero también así como te da, la gente te da el cariño que te sigue, tú tienes que dar ese cariño para atrás, no domas tú, o sea, no domas yo, ay, quiero que me admiren. No, yo también tengo que dar el cariño a regresarlo para atrás. Lo que yo recibo, yo lo tengo que regresar para atrás porque cabronas, los vamos a chingar un menudazo. ¿Cómo te sientes, blanco? Por la chingada. Oye, cabronas, ah, pero anoche andábamos en chinga, cabronas, en frieguiza. Yo no me duele mucho la cabeza, mi garganta así, pero no, cabronas. Con este chile, con este pinche chile se me va a quitar lo pinche cruda que ando, cabronas. Pero me la pasé bien, me la pasé bien. Muchas seguidoras, ¿verdad, flacos? Mucha gente, cabronas. No importa cuántas seguidoras tienes, cada una de las que yo tengo, no importa si no te conozco, no importa si nunca me he tomado foto, no importa si eres de otro país, me vale madre, para mí todas son especiales las quiero, las aprecio, cada una de ustedes quiero que sepan de corazón a corazón que yo las amo y las quiero y yo quisiera conocerlas a todas, a todas, eso es algo que yo quisiera hacer, pero yo sé que a lo mejor nunca voy a poder conocer a todas, pero solo quiero que sepan que las quiero. Espero que les haya gustado este video, yo ya me voy a descansar. Déjenme saber qué hicieron ustedes ayer, porque yo ya voy a descansar, me voy a dormir, acabamos de llamar a la policía otra vez porque querían el no, no tenían el número del plate del carro, entonces en la computadora no tenían que el carro estaba robado, desde el viernes, fíjense, tuvimos que llamar a la policía, ya me pusieron toda la información y ya el carro ya está hoy está registrado robado, imagínense, dos días sin tenerlo en el sistema robado, para que vean cabronas, que a veces la policía no sé qué está pasando ahí, pero espero que los hablen y encuentren el carro y si no cabronas, pues tampoco los vamos a estresar, ya ni modo los vamos a tener que agarrar otro aunque no queramos barato también por el trabajo del flaco porque si ocupamos un carro cabronas, tener dos carros es mejor porque yo a veces tengo que hacer mis cosas y el flaco tiene que ir a trabajar y a ver pero anoche andábamos bien a todo lo que da con el chongo cabronas anoche andábamos yo y el flaco y ir ay me duele la cabeza pero anoche flaco como andabas en la pista con el putisombrero andaba todo lo que da y de cabronas y yo andaba así bien crudotes es la triste realidad cabronas lo bueno que yo casi tomo cabronas aquí dicen ah pero anoche anoche como andabas hasta la madre pero los divertidos a huevo es que uno tiene que aprender a divertirse uno tiene que saber que la vida no es fácil y a veces hay que divertirse de vez en cuando echarse sus caguamitas relajarse olvidarse de los problemas porque a lo mejor ustedes van a decir como pudieron salir sabiendo que su carro estaba robado pues si yo se que el carro necesitamos otro carro todavía no encuentran el carro del flaco que se robaron yo sé se lo robaron el viernes para toda la gente que no sabe pero esos boletos como les digo al principio ya los habíamos comprado entonces si nos está llevando la chingada del pinche carro de la flaco ay salud nos está llevando la chingada con lo del carro de la flaco pero no quiere decir que no vamos a ir a distraernos porque los hubiéramos podido quedar en la casa todos enojados deprimidos para que de todos modos el carro se lo robaron no podemos estar así como ay salimos los divertimos sabemos que hay problemas pero la vida sigue cabronas este es un gran ejemplo de que uno tiene que seguir son cosas materiales estamos tenemos salud tenemos vida y espero que encuentren el carro y si no pues ni modo vamos a tener que comprar uno a la chingada cabronas yo ya me voy yo me voy porque ahora sí que me voy a relajar aviéntense su like suscríbanse y déjenme saber si a ustedes les gusta ir a los jaripeos y todo eso yo ya me voy a relajar